Además, se seguirá potenciando la policía de barrio, la seguridad vial, el policía tutor, entre otras cuestiones. También se va a crear una aplicación informática para que los ciudadanos conozcan en tiempo real cortes de tráfico y otras cuestiones. La creación de una aplicación informática que sea accesible vía internet y gratuita, para informar en tiempo real de cortes de tráfico o de incidencias que se puedan dar en la ciudad. Y también vamos a crear un grupo específico de control e investigación de daños en la vía pública. Entre esos daños están incluidos, lógicamente, los grafitis. Asimismo, se va a renovar la flota de patrulleros y se potenciará la policía preventiva, entre otras cuestiones. Por otro lado, el primer avión le ha destacado que la colaboración entre los diferentes cuerpos hace que nuestra ciudad sea de las más seguras de España y de Europa.